10 de la mañana, 11 minutos en la República Argentina y es momento ahora de trasladarnos a Ucrania. Exactamente, les compartimos el siguiente informe de Brian Mayer que está desde allí y nos cuenta cómo Ucrania está sacando los emblemas soviéticos como la hoz y el martillo. Lo vemos a continuación. Este es el monumento a la madre patria en Kiev, la capital de Ucrania y hasta hace algunos minutos nada más lo que tenía en su mano izquierda esta estatua era la hoz y el martillo, clara figura que representa al comunismo y que estaba en este lugar desde 1981 y que acompañaba a esta figura tan importante para Ucrania como país independiente desde la caída de la Unión Soviética en 1991. Desde que comenzó el conflicto armado con Rusia en el 2014 y principalmente a partir del 2022 con la invasión militar rusa dentro de este Estado lo que ha determinado Ucrania es llevar adelante una gran cantidad de medidas que busquen atenuar la presencia del comunismo sobre su pasado aquí y particularmente aquello que de una u otra manera vincule a esta región con Rusia. Luego de un amplio debate que incluyó al Parlamento y que incluso también tuvo la participación de la población con una amplia encuesta que se llevó adelante fomentada por el gobierno y con el resultado favorable de esta medida del 85% de aquellos que participaron con su votación se ha determinado entonces que se ha reemplazado la hoz y el martillo por el tridente que representa desde hace tiempo a Ucrania y a cada uno de los ucranianos. Hoy domingo llegamos hasta este lugar y podemos mostrar entonces cómo este símbolo del comunismo tan presente y tan marcado en el debate que se está dando en torno a la invasión militar rusa en Ucrania cae y también deja de manifiesto cuál es la voluntad de la mayoría al menos del 85% en este caso de que todos esos rasgos sean dejados atrás e intentar entonces reforzar lo que tiene que ver con la identidad ucraniana. ¡Gracias!